Era este... Que enfurecido, dice, según la denuncia, enfurecido, fue denunciado por daños a la propiedad privada Julio Raudales. Según denunciantes, enfurecido atacó dos vehículos con un bloque. Esto habría ocurrido el 14 de febrero en la colonia Loarque de Comayagüela. Y todo comenzó cuando le fue limitado el paso por el ocupante de un microbus y sin darle tiempo para moverlo, le atacó a golpes el vehículo. A esto, o por esto es que lo estaba acusando, daños a la propiedad privada y habría atacado dos vehículos con un bloque. ¿Y por qué lo hizo? Según la denuncia, porque no le daba pase, no tenía pase él, entonces se molestó. No dio tiempo para que movieran los vehículos y se molestó y atacó. Mejor escuchémoslo a él, porque lo han puesto, esta persona que lo ha denunciado, lo ha puesto, bueno, pero yo reitero, cualquiera puede enojarse o disgustarse. ¿Qué fue lo que pasó aquí, licenciado Raudales? Hola, muy buenos días. Buenos días. Queridos amigos de Hable Como Habla, nos hicieron. Yo quiero lamentar profundamente que esta cuestión se esté llegando a los medios de comunicación cuando no tiene ningún sentido. Yo fui ahí a la colonia Loarque. En efecto, el paso estaba cerrado. Ahí en la calle donde yo vivo hay un portón para cuestiones de seguridad. En el portón no hay vigilancia, hay que decirlo, sino que uno tiene que bajarse de su vehículo y abrir el portón. Pues resulta que repetidas veces los miembros de una iglesia que queda ahí en Jardines de Loarque dejan sus carros atravesados en frente del portón, incidiéndole a los vecinos salir o entrar durante todo el tiempo que dura su servicio religioso. Yo simplemente estacioné mi carro a una cuadra de la calle y entré caminando a la calle. Me fui para mi casa. Cuando una hora más tarde salí de mi casa para ir a traer mi vehículo, la gente de Lille que estaba ahí revuelta porque alguien había roto los pedidos del carro, me vieron a mí, alguien les dijo que yo había sido la persona que había roto el vidrio, seguramente porque ante la imposibilidad de encontrar al verdadero responsable, dijeron pues vamos a ver quién puede pagarnos el vidrio del carro, ¿no? Yo les dije, miren, discúltenme, yo no acostumbro a hacer ese tipo de cosas. Mi carácter es un carácter aportible, más bien, yo nunca ejerco la violencia de ningún tipo. Y la gente dijo, bueno, lo vamos a acusar en la policía. Él dijo, bueno, acusen, yo voy ahí con mi abogado también. Ellos se fueron a poner la denuncia, yo fui con mi abogado. Simplemente a la policía nos dijeron, bueno, vamos a una audiencia de conciliación, ¿verdad? Porque la verdad es que no hay ningún motivo, nada que haga que yo pueda hacerme responsable de ese asunto. O sea que sí, este... Él iba pasando por el lugar y lo acusaron que él era el responsable de haber... De haber quebrado el vidrio a otro vehículo. Según lo que él dijo. Y don Julio Raudales dice que él no fue. Y que eso ya se arregló en una conciliación... En los juzgados. En los juzgados o en tránsito. No, eso va a ser primero ahí en la dirección de... Eso me dijo mi abogado y me dijeron también a la policía, porque yo me presenté responsablemente ante la denuncia que se me dijo, yo me presenté a la dirección, a la DPI, a la Dirección de Policía de Investigación para aclarar el asunto, ¿no? Y me dijeron, no se preocupe, vamos a tramitar la denuncia y una vez que ya la denuncia se interpuesta, se les va a quitar a ambos para que hagan una conciliación. Todavía no me han citado a mí, pero... Y usted no fue el que quebró el vidrio del vehículo. Pero por supuesto que no, don Evaldo. Sí. No tengo ese tipo de costumbre. Así es, así es. Pero usted hizo algún reclamo que les dio a ellos, los hizo pensar que había sido el responsable. Mire, cuando yo no pude estacionar mi vehículo, tuve que irlo a dejar, como les digo, una cuadra y media adelante, fuera exponiéndome, ¿no? De caminar de noche. Y fui y abrí el portón para poder entrar a mi vivienda. Yo le dije a las personas que estaban ahí, qué barbaridad, eso. Es una falta de respeto venir a poner los vehículos así, pero eso fue todo, ¿no? O sea, los vecinos, dice usted, ya están cansados de que vehículos que no son del sector se aparquen inclusive frente a estacionamientos donde ustedes van a salir. Es correcto, ¿verdad? Tapan la entrada y la salida de las personas que viven en esa cuadra, que la mayoría son personas de la tercera edad, personas jubiladas, ¿verdad? Y es una pena que esta gente vaya a poner su vehículo de manera abusiva al frente del portón, ¿no? Pero de ahí, o sea, un reclamo, como les digo, los vecinos a mí me han dicho incluso que ellos ya han ido varias veces a hablar con las personas encargadas de esta iglesia y ellas han hecho caso omiso de esta situación, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo que los vecinos a mí me han comentado, ¿verdad? Yo, como les digo, no tengo ninguna razón para atacar ningún vehículo, ¿verdad? O sea, conozco bien cuáles son los límites de la defensa y me parece realmente una continuación de un abuso, ¿verdad? Que esta gente me acusa a mí porque me vieron ahí simplemente que fui a traer mi vehículo y me dijerían que fui yo porque de repente asumen que yo puedo pagar los daños, ¿no? Bueno, valga la aclaración del vicerector universitario Julio Raudales. Fíjense que yo lo conozco, yo lo entrevisté varias veces a él, y es una persona muy paciente, a mí se me hizo raro la denuncia. Pero como usted decía, todos somos seres humanos y podemos reaccionar, pero también habría que ser justos por parte de los denunciantes porque usted no puede acusar a alguien solo porque va cruzando por un lugar y que los vidrios estén quebrados y decir que él puede. Aunque él dice que él sí le molesta, dice que ya cualquiera puede. Tiene todo el derecho a reclamar. Eso pasa en las colonias, donde hay más carros que casas. Y la gente tiene carros y no hay parqueo. Váyase aquí a la San Ángel, en el acto de en medio. A Kennedy. En la Kennedy, ahí hay problemas, hay problemas. Bueno.